ok mi gente como están espero que estén bien bastante bien bienvenidos a una nueva entrega de CoraWinGaming esta vez les traigo un vídeo pedido por muchas personas que es cómo hacerle counter a esmeralda ya que esmeralda viene siendo uno de los héroes más piqueados desde que salió porque tiene un daño tiene defensa escudo full de movilidad y un sinnúmero de cosas estas esta muchachita una vieja ya parece una vieja bueno una menor esta menor es uno de los héroes que están más op ahora mismo o mira 19999 ok si mirar eso diré los principales héroes que se le puede hacer counter o sea yo voy a intentar decir tres héroes por cada rol o sea asesino combatiente tirador mago mismo apoyo y etcétera y tanque que tanque los que habrán pocos son a dc y no estoy muy seguro así que depende como vaya en el vídeo ustedes me dejan saber su opinión personal de los héroes que dije quién es la contrarresta más preámbulos aquí estamos ok vamos a empezar como dicta esta cosita aquí estamos con la sección de los tanques ok ok antes de empezar con los tanques tengo que aclarar algo algo perdón todos los tanques le hacen counter a todos los héroes y más si tienen un poco de oro simple y llanamente o haciéndote de defensa mágica o haciéndote de defensa física pero aquí yo diré cuáles son más imposibles de que es el de que explica selena de que esmeralda le haga le haga daño o lo logre matar o para poder estudiar la o lo que sea en el top número uno viene estando minotauro se debe esperar que mi no es un tanque que tiene muchísimo se se aguanta muchísimo con una buena cantidad de oro y etcétera de segundo lugar o sea voy a hacer un top 3 más o menos de segundo lugar tenemos a gato aunque viene siendo un problema porque los ataques básicos de ella les roba el escudo pero total le va haciendo daño y ella que tiene un muy buen daño este viene siendo el segundo de los tanques y el tercero el tercero se me traba la lengua el tercero viene siendo quien más rock uno de los tanques que están en ese el mejor tanque por ahora claro hasta que salga otra persona hasta que salga otro tanque aunque no está tan o p o p pero está full en el meta está de primero los tanques viene siendo por su cantidad de 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 daño que hace muy buen daño su su esto que es tú me han bastante nítido con la última y con su pasiva que aparte de que le da defensa también se le hace muy fácil porque le da alguna inmunidad al cc y selena tiene mucho cc ok ahora continuamos a la siguiente parte ok ok estamos en la sección de los combatientes que es una sección que hay muchísimos héroes yo creo que ustedes todos sabrán cuál es el primero pero vamos a empezar con 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 los que molestan porque la una cosa es que la mate fácilmente y otra cosa es que la moleste para que el team la mate suponiendo ruby estemos poniendo de primero a ruby de o sea de tercer ruby con ese estudio y ese ralentizamiento que tiene el robo de vida se le hace incómodo matar a selena esta viene siendo la número 3 de nuestro top la siguiente viene siendo winnie bear que quien no le hace contra winnie bear con ese es tú porque ella la puede matar y la puede molestar para que el enemigo me diga para que el enemigo para que tus aliados la maten porque en eso que se basa el meta en ayudar y aniquilar y de primero quien más es nunca se queda show el rey de la pelea se es que una de sus que me favorita pero yo quisiera de esta pero como no hay dinero bueno la cosa es que show como les digo tiene movimiento tiene es tú por 10 mil tienen también es tú por 10 mil y tiene un daño increíble si sea alma de daño por eso se gana el primer puesto de los combatientes así que continuamos y aquí estamos en la sección de los asesinos o que aquí no hay mucho que hablar aquí simplemente hay pocos pero bueno vamos a tomar el tercer puesto para dos héroes quienes puedes le pueden hacer counter fácilmente cuando están solos el tercer puesto voy a poner a dos héroes que viene siendo selena con el esto magistral y el daño magistral que tiene que la puede deletear en 1 2 3 segundos y hay abusas que sólo le hace un lío a cualquier héroe o que ese es el tercer puesto el segundo puesto viene stand yo estando stand yo what the fuck estando la gushonada la gushonada es un héroe que es un poco difícil yo no los usar pero estoy aprendiendo pero tiene un daño increíble y una movilidad increíble que eso es lo que le dan todo al héroe en realidad por eso es que están en el meta o no están en el meta y de primero helcourt que con el daño y el silencio que tiene se le hace muy difícil a selena poder escapársele así que no vamos a alargar mucho el tema y vamos al próximo a la próxima parte perdón en la sección de los héroes que están más rotos por ahora claro la de magos que casi todos le hacen counter pero voy a generalizar en nuestra ni winnevere ni faramis que son apoyo ella misma puede estar pero estamos hablando de una de que vayamos a una partida rank que no se puedan elegir elegir a dos esmeraldas de tercer puesto tenemos a lunox que el uno con esa inmunidad que tiene y un daño magistral que tiene la puede deletear en fracciones de segundos y se focus a ella y ella está atendiendo a otro héroe claro ok entonces de segundo lugar esto es cuestionable porque pueden estar algunos dos o tres mira corte con el stone y el daño verdadero que tiene la aniquilar pronto eudora con el daño magistral y el stone que tiene la aniquila pronto también pero esta esta señorita se lleva la parte por la movilidad que tiene la forma de escape el daño cuando está fedeada claro que molesta mucho y etcétera así que cálculo se lleva el segundo puesto tras gordo y eudora pero de primero la magistral aquí viene siendo quien lo diría aurora que no la deja utilizar nada le cancela la última como cálculo también y muchos héroes por ahí que no mencioné se me olvidó mencionarlo pero éste es la que es la que más la molesta con la pasiva bueno vamos al siguiente pues a los siguientes pues ok aquí esto es un puesto de ustedes saben que lo va a desee si no están fedeados no hacen nada obviamente esto ya viene siendo en el late game que le den uno o dos golpes por ejemplo en tercer puesto tenemos a granger granjera la granjera ok este es un héroe que no lo utilizado mucho pero veo que tiene mucho daño tiene mucho potencial para estar en el meta así que éste se lleva el tercer puesto con el daño la pasiva y la ulti que en el último golpe quita muchísimo si es de lejos y está fedeado claro de segundo puesto tenemos a la señorita lesbik que viene contando como asesino también que todos la usan de ser asesino la llevan de asesino mágico diga asesino mágico asesino con emblemas de asesino ok que si está fedeada sólo les tiene que dar dos tiros a cualquier héroe leslie se lleve el segundo puesto y el tercer puesto que es el que el tercero el primero que es el más incómodo viene siendo que me ok disculpen viene siendo químico la movilidad que tiene y el daño que hace moviéndose le puede hacer incómodo a esmeralda principalmente si tiene el buff de la tortuga que cuando le da un golpe básico ustedes saben que kimmy los golpes básicos de kimmy son muchísimos al mismo tiempo aunque no la fedeada hace mucho daño con dos filos dos filos desesperantes que dos verdes todo para ver yo le digo la verde a esa yo y giver le decimos la verde ok para no salir del tema con ese con ese buff la deletea fácilmente sin que selena la toque porque lo principal es que no la toque porque si la tocas a di que selena esmeralda le da el escudo ok vamos al último puesto que viene siendo uno de los más interesantes continuamos con el último puesto de los héroes que le hacen counter a esmeralda aquí estamos y no tenemos ni a faramis porque no lo decidí poner porque no es un héroe que está tan roto no tenemos tampoco a minotauro ni a lolita que vienen siendo tan que comenzamos con el tercer puesto que lo viene llevando digge digge es un héroe que le hace counter a todos los héroes molesta bastante tiene muy buen daño y tiene un escape increíble con su ultimate para no alargar el tema de continuar tenemos a nana que tiene muy buen daño si la arman de mago de mago y con su stun que tiene con su que la convierte en molina que molesta bastante es fácil de que el equipo aliado la aniquile sin que tire ni la primera ni la segunda habilidad que es la que le da el escudo más o menos y por último tenemos a kasha que si no viene siendo combatiente yo lo puse en apoyo porque es uno de los que está más op ahora es el apoyo que está en rango s ahora mismo porque está súper op kasha fácilmente tiene muy demasiado buen daño con la pasiva la primera la segunda que cuando se va y con la ulti la puede meter a la torre hacerle mucho más daño y ayudar a que los compañeros la aniquilen ok esto fue todo por el vídeo también les quiero aclarar que para hacerle full counter el full counter de esmeralda está muy incómodo así que el mejor counter es banearla ese es el counter que hay que tomar por por se fin y eso ve lo único que se puede hacer una de las únicas cosas que se pueden hacer para hacerle counter a esmeralda bueno mi gente este fue el vídeo de hoy quise traerle esto ahora porque me lo estaban pidiendo mucho así que aquí está estoy pensando hacer otro vídeo para decir cuáles son los mejores aliados de esmeralda o de faramis ustedes déjenme la caja de comentarios si es que ven el vídeo hasta el final así que esto fue todo por el entrega de hoy de cora wayne suscríbete darle like y activar la compañía está la campanita de que campones gracias por ver el vídeo y bye